Muy buenas a todos, seguimos en Portia Y no lo vais a creer, ha saltado Soria de la cama como si no hubiese un mañana O sea, ha sido increíble, loco No me ha dado tiempo de decirle qué pasa Porque se ha ido todos al torneo, ¿sabes? Pero que ha volado de la cama, loco O sea, una cosa impensable Increíble, de verdad, increíble Bueno, creo que tengo en el inventario todos los materiales Miradla, ¿cómo ocurre? Soria, hija, buenos días Hola, corre que te lo pierdes Corre, bye, bye ¿Qué pasa, Ak? Dame un puntete, que nos vamos a ir Que no recuerdo exactamente a qué horas teníamos el torneo ¿Tengo cacerolas? Todavía vengan cacerolas Esa es la buena Vale, entonces, Scraps Venga, un regalito para ti Que es tu comida Ya estamos Vale, vamos a coger a Camelgo Ven aquí Luego echamos un vistazo, que de hecho tengo cosas para coger De aquí, de hace varios vídeos Uh, correíta Ah, será de lo del torneo, de lo que hemos ganado, ¿no? De Merlin Recompensa por predicción Recompensa por predicción Recompensa por predicción Vale, ya lo cogeremos luego Porque como tenemos el inventario metado Quiero ver si hoy se Una hora Hasta el torneo de marciales, ¿vale? Sin problemas A ver, vamos a Vamos a vaciar Vamos a vaciar cosas Porque no Ay, si no he cogido el hormigón ¿Para qué vengo para acá? Ay Si no he cogido el hormigón El hormigón Dame tú el hormigón Que es para mí Dame tú el hormigón Que es para ti Por Dios Morraré este trozo de vuestras mentes A ver ¿Cómo va a estar la cosa? ¿Subido o no bajón? ¿De bajón todavía, tío? ¿En serio? ¿Te puedo vender esto? Sí Yo tengo un hueco Vale, ya tenemos un hueco Así que vamos a ir a por el hormigón Sí, sí, sí Vamos a ir a por el hormigón Aumentamos la casa Ya verás tú los soldados Dónde van a ir Esto es el hormigón por aquí Productos terminados Trincamos ¿Por qué trincas las cosas de trincar? ¡Ojo! Se me olvidaba que tenía todo esto aquí ¡Madre mía! Pero si es que tengo aquí un doble fondo Y ni me acordaba de este doble fondo, loco Vale, las maderas aquí A ver, eso sí Vale, a ver, a ver, a ver Que tenemos un doble fondo aquí Que hay que... Ordenar, ordenar todo Vale Vale, vale, ya tenemos más hueco Ya tenemos más hueco A ver, caja de ayudante Toma esto Y poco más te doy, ¿no? Caja de ayudante Vale, vale, vale Pues ya tenemos súper hueco Vale, sin problemas No me acuerdo a qué hora teníamos Vale El combate ha empezado O sea, el torneo ha empezado hoy Voy a recordar a... Uy, que lo agafo A qué hora teníamos esto A las nueve y media Y nosotros a las doce Vale, a las doce Bueno, el precio está un poco bajo Pero es que mira, me da... Vale, pasajero Me da como que un poco lo mismo O sea, vamos a empezar a vender aquí Como si no hubiese un mañana Los once peces Total Que nos reste un poquito Tampoco... Ojo, nueve Nueve caballas de estas Madre mía Vale 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 Dale duro Eso es Vamos a ir consiguiendo pasta Que además No vamos a gastar bastante pasta ahora Vale Eso es He vendido el pez Que no quería vender Por si era... No, vale, está aquí Un poco lo he hecho para la izquierda Voy a colocarlo luego Vale Eh... Estos son los... Este sí podía venderlo Este también Y no tiene más pasta No tiene más pasta Si es que les arruinamos en un momento Vale Y no tiene más pasta, ¿no? No tengo más dinero por ahí ¡Vamos! Es que les arruinamos Y... Aquí los huesos Tantantant Todo hay que guardarlos Vale Por cierto Tenemos que ir a hacer encargos Y demás Vale Son las nueve Vamos a ir a hacer un par de encargos A... A los de la patrulla canina Estos A ver Por aquí No, no, no Por aquí, no Por aquí, no Por aquí, por aquí Eso sí Y aquí detrás Vale No sé qué vuelta he dado rara Esta es la clínica Pues aquí entramos Pero ¿por qué voy a la clínica Si lo he hecho al revés? Menudo empanamiento llevo Entre el capítulo anterior Y este Menudo empanamiento, loco Pero no pasa nada ¿Por qué? Porque aún así avanzamos Somos grandes en Portia Hemos salvado Somos los salvadores de este pueblo Y recordad que cuando vinimos Aquí éramos unos huerfanitos Básicamente ¿Qué pasa, Manny? Me voy a volver para una visita Yo he estado... ¿Sí? Venga, voy a ir Vale, vamos a ver Necesitamos 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 Piles degastadas Máximo de días Máximo de tiempo Enviar Eh, huesos de animal Eh, huesos de animal Máximo El máximo Eh, billar Bocos también Sal de roca Bueno Tremesal de roca Sí Sí Venga Tremesal de roca Sí, total Vale Y el resto Pues bueno Ahí vamos Caparazón de duro Coco Tan, tan, tan Tres de tres Ok Vale Pues ya está De momento con eso nos vale ¡Nos vamos! A ver, recordemos que es a las 12 el torneo ¿Qué hora es? Que me deis pista de la hora Son las 10 Hacemos un par de horitas A lo que viene a ser un par de minutos Muy bien Pues que podemos hacer un par de minutos Pues lo primero Ojo, ojo, ojo Estará abierto hoy sábado Lo primero está abierto A ver Sí Vale, sí lo tienen abierto Sí lo tienen abierto Pues yo creo que podemos hacer una pequeña ampliación, ¿no? Nos da tiempo ¿Ampliamos la casa a nivel 4 para ver si así Sonia nos deja tener churrumbeles? Posiblemente Vale, tenemos todo ok Todo perfecto Todo sin problemas Son 97.000, ¿eh? Es que ojito el palo que nos van a dar, gordo Vale ¿Dónde coloco yo esto? O sea, es que mirad Mirad qué mansión, loco Es que tengo que Aquí, la coloco aquí en medio A ver si la roto y la pongo así Pero a ver, ¿por qué no se puede poner? ¿Por qué está la granja? ¿Es por la granja? Pues espérate Si es por la granja la movemos Gallinero Mover Por un pelo, macho No me trae A ver Esto no puedo mover desde aquí Pero la cuadra La cuadra no El establo Lo movemos El establo lo movemos ahí Con lo cual el gallinero Lo movemos Tal que aquí Eso es Ahora sí, quitamos el ese No pasa nada Luego ya ya muevo la alfombra y demás Vale, entonces ahora nos vamos a la casa Le damos a mejorar Confirmamos Madre mía, niño Aquí no, aquí sí Vale Pues y la ponemos aquí Seguro Y quitamos todo eso de ahí Y ya lo pondremos Vale, perfecto ¡Olé! Que tenemos nueva mansión, niño La mansión de la mansión ¿Es el nivel máximo? ¿Es nivel máximo? ¿Habemos casa nivel máximus? ¿Casa nivel máximo? Bueno, 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 bueno Ya todo esto lo tengo a tope Menos la puerta y la valla Que lo vamos a gestionar en breves Vale Vamos, vamos Que nos vamos Vamos a gestionarlo todo Vamos ahí ¡Jabelgo! A nuestra nueva casa Que no da tiempo a verla ahí De sonla ¡Madre mía! ¡Kris Kaoke! ¡Sí, señor! ¡Olé, chaval! ¡Miruva mansión! ¡Olé! ¿Puedo entrar por el garaje ahora? No Es puerta fake como siempre Y aquí que tenemos Una buena terracita Va a poner un par de muebles Ya la decoraremos ¡Olé! ¡Olé! 11 y 24 Vamos a hacer una cosa Nos vamos al torneo Y en cuanto termine el torneo Nos vamos a la casa Y la vemos por dentro Y demás Verás que sorpresa sale la Sonia Cuando venga del torneo ¿Eh? Va a venir con el ganador del torneo Y va a flipar ¿Quién ha ganado? ¡Ha ganado Marta! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Marta! ¡Pero por favor! O sea, ¿desde cuándo has aprendido A dar yo ya como pares? La grande estapada Marta ¡Madre mía! Sí, sí, aplaudir Se lo merece A ver, yo pongo esto aquí Yo pongo esto aquí Esto por aquí Esto por allá Y lo tengo todo organizadito ¿No? ¡Perfecto! De hecho me pongo aquí Para que no se me vea nada Ningún arma ni nada ¡Atento muchachos! Que el campeón va a revalidar Por tercer año consecutivo Su trofeo de artes marciales ¡Arlo! Somos colegas Pero, ¿por qué te pones ahí? ¿Te pongo nada más ahí? Pues me pongo ahí Todo eso Vamos a subir Dos Uno Prepárate, Arlo Bueno Prepárate ¡Vamos! ¡Venga! ¿Te tengo que esquivarte? ¿En serio? ¡Uy! Venga, ya está ¡Vamos! Oye, al final tengo que esquivarte Me ha dado una cuanta No me ha quitado nada de vida Porque soy un crack Pero Me te apunta con las antenas ¡Ay! In your face ¡Atento Arlo, eh! ¡Que voy! Dos Uno ¡Vamos! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Arlo! ¡Win! Pues a la win Hace un poco raro Pero vale ¡Win! Ya está ¡Ala! ¡Venga! Vamos a ponernos que ganamos la final Para que nos den más premios And the winner is En la primal En la final Y hemos dicho que era a las 5 de la tarde ¿No? A las 2 y media Bueno Vamos a ir a casa Vamos a recoger todos los correitos Porque no nos va a dar tiempo a mucho más Bueno O sí ¿Quién sabe? Porque vamos a tope, ¿sabes? ¡Qué locurón! ¡Locurón, locurón! ¡Ojo! Vale Vamos Vamos a organizar un poquito esto A ver Tomamos esto Te voy a poner aquí De... ¡No! Gírate Ahí De momento aquí te pongo O bueno Puedo ponerla A ver Aquí me cabe Ya voy, ya voy Jamelgo Vámonos Vámonos, Jamelgo Que al final llegamos tarde en la final ¡Uh! La 2 y media Que ya está entrando Mira cómo corre Marta Corre, corre, Jamelgo Jamelgo, Jamelgo Madre mía que se nos lía Que se nos lía Jamelgo, Jamelgo 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 ¡Habamos llegado! Venga, ahí vengo una máquina de cuesta Bien, Marta Has sido la gran tapada del torneo Has llegado a la final Habrá nuevas cinemáticas Nuevas conversaciones Habrá cosas de cosas Que tienen las cosas Pues empecemos el combate ¡Vamooooooos! Pobrecilla Marta ¿Cómo has llegado hasta el final? Hija mía Si ni siquiera me ha asustado un golpe Sí, sí Apláudeme Porque es que no No te han movido ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado Marta? Cuéntamelo ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido de tus golpes poderosos estos chicos? Venga En tres Dos Uno ¡Ánime! Pues yo te animo la cara Venga, venga, venga Venga Ya está Gracias Qué paja es Apláude Venga, que nos queda la última Ahí, cincuenta empieza el combate Yo creo que sí Porque te dan un margen Aunque realmente dices ¿Para qué tanto margen? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Una foto de los dos aquí En el tatami? Cambia de posición Venga Una foto ahí en plan chulesco Venga ¡Ánime! ¡Áni! ¡Alejadimor! ¡Igríbulo! ¡Chiquirío! ¡Ygríbulo! ¡Ahí! ¡Empezamos! Venga, Marta Vamos con lo nuestro Venga Eso es Tú no te muevas Recibe Y ya está Ande Win Ya está Apláude Apláude No, al alcalde No, a mí A mí Por favor A mí Vuelta a caballo ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! Sonia, te veo en casa Este es realmente increíble Por supuesto que sí Y verás cuando veas la casa Como te la ha dejado Si ves increíble o no ¡Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias, eh! ¡Madre mía! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sí, señor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a todos por venir a apoyarme! ¡Gracias! ¡Un torneo estupendo! ¡Gracias! ¡Los premios los recojo en casa! ¡El correo! ¡Gracias! ¡Gracias a todos, eh! ¡Venga! ¡Muchas gracias! ¡Hala! ¡Dapo finalizado esto! ¡Eh, hijo! Acaba ya con esto ¡Ey! ¡Ey! ¡Venga! ¡Acaba con esto ya! ¡Muchacho! ¡Venga! ¡Goodbye! Ya vendremos a recoger esto No manda todavía nada, ¿no? Tenemos que ir a casa Y recogerlo ahora Bueno, venga Vámonos a casa Que ya es por la tarde Son las seis Ya está anocheciendo Y Sonia va a venir a casa Después de cenar Porque normalmente cenan en el restaurante Pero bueno Oye Aquí vamos ¿Queréis ver la casa? Yo también Pero primero los correos ¡Vamos! Que tengo aquí correos Para aburrir, ¿sabes? O sea Flip Vale Cuarenta medallas Perfecto Otras diez por aquí Seis por allá Y... Empiezas a ir a usar Llévatelas ¿Esto de quién es? De Merlin A que me ha dado dos cosas sin usar ¿Vale? Ya está Vale Predicciones de ahora Muy bien Cuatro, cuatro Y cuatro Perfecto Bueno, pues tampoco me da mucho Vamos a trincar todo esto Que no sé si voy a ser capaz Efectivamente Es que no es todo lo que me han dado Increíble Vale Vamos a vaciar los bolsillos A ver Si a ti no Venga Vamos a ver Gracias Vale Esto por aquí Y a todo lo que he vaciado Se acaba el torneo de artes marciales Hace un mes que yo ya me he ido Ordenamos todo Perfecto Y ya nos quedamos como estábamos Vale Entonces Jamelillo jamelgoso Esto íbamos a ponerlo por aquí Que nos da tiempo Lo tomamos con calma y tranquilidad No por la farola, ¿verdad? Te voy a poner un poco más en medio Bueno, no pasa nada Lo dejamos por ahí de momento Esto tengo que aspirarlo Eh... Jamelgo Vete a casa Descansa Vale ¿Qué más me ha puesto en la entrada? Vale Que me he llevado Ah, me he llevado los restos que tenía aquí A ver, a ver, a ver Sí, sí Vale Vamos a meter aquí esto Esto lo cogemos todo Con lo cual Hacemos así Vale Tenemos 300 cajitas ya Las cuales venderemos Y espérate a que no venda más Vamos a hacer más ¿Cuántas cajas puedo hacer? Cuéntamelo ¿Cuántas cajas puedo hacer? Dímelo tú Uf, no tengo ya madera, eh Vale Tengo pendiente de hacer madera, ¿no? Dale, caña y hacer madera A tope Vale, eso por un lado Entonces Tenemos que A ver Los soldaditos Vamos a ir colocando esto Nuevo Que ahora Ahora tengo más pared ¿Puedo ponerlo aquí en la entrada también? A ver Si lo puedo poner Pegado, pegado No Pero aquí sí Ah, que guay Lo voy poniendo ahí Mira, Hac Hemos cambiado la casa Vale ¿Por qué leches? Ay, Dios mío Que la liga No pasa nada No pasa nada Le cambiamos de lado Eso es Y ahora pues te metemos Las herramientas Y listo Eso es Eso es Esa es la buena Ahí la llevas Perfecto Muy bien Más cosas que tenemos por aquí Mira, el pablo Este ya lo podemos mover Ahí Que ya nos está andando en medio Hola, Sonia Mira, Sonia va a ver la casa Antes que nosotros Va a flipar Cogemos el muñequete Y los soldados Van a ir aquí Todos del tirón Nos han metido ya A piñados, eh Pobre mía Por más Vale Me parece que siempre piden comida No sé si se para un poco A ver Tengo que acercarlo un poco más De momento se quedan así Ya a veré Si los pongo ahí todos O no O que hago con ellos Vale Esto del globo Y demás Vamos a poner aquí A la entrada Vale Y por aquí No hay nada más ¿No? No sé ¿Qué es esto? Toma ¿Una caja de diamante? Ah, es la caja de ayudante Vale, vale, vale Pues vamos a hacer una cosa Me traigo aquí la caja de ayudante Para cuando quiero meterle cosas Ahí está Ok Vale Eh Visto lo visto Hecho lo hecho Y tal Nos vamos a ver la casa A ver la chupera Uf, como molan las luces ¿No? Desde fuera Ole Ole luces Vamos a casa Que habrá en casita Que habrá en casita Cariño Me alegra verte todos los días Ya, sobre todo porque te he comprado Una pedazo de mansión Que flipas, eh Ole Ole Y sigue sin pedirme el niño Pero hija mía de mi vida ¿Qué hacemos para tener niños tú y yo? Cuéntamelo No sé qué más podemos hacer tú y yo Para tener niños Te he dado de fertilidad Te he dicho I love you Y nos hemos casado Te he puesto una cama Te he puesto Yo que sé Ni, así que te he puesto de todo Bueno, de momento Vamos a organizar las cosas Vale Esta habitación se ha quedado igual Esta habitación es la del bebé Que a su vez Ole Otra habitación más Pero que Que digo yo O sea, lo primero Vamos a coger el cuadro fantasma este Ay ¿Qué me digo yo? O sea, yo es que ya Sonia, de verdad Te lo digo de verdad ¿Qué tengo que hacer contigo? O sea, a ver Sé lo que tengo que hacer contigo Pero Desocupado Quiero que esté ocupado Pero es que esta muchacha No nos deja Bueno Pues hasta que Descubra cómo convencer aquí A Sonia De que tengamos babies De momento ya hemos avanzado Con la casa Avanzaremos Con las vallas Y la puerta de la valla Lo dejaremos todo guay Y empezaremos a comprar cosas Para casa Tenemos que comprar Una ampliación de terreno Más todavía Y empezaremos a decorar Todo ya Quiero también bajar Más niveles en la mina Quiero conseguir Muchísimas más reliquias Quiero completar el museo O sea, que le quiero dar durísimo Porque lo que es la parte de la casa Ya está todo avanzado Todo gradeado O sea, todos los upgrades hechos Más bien Y nos falta comprar solo Uno de terreno Creo O sea, que con eso Lo tendríamos todos Así que, ala Yo me voy a dormir Tranquilamente Y en el próximo episodio Más Adiós Chao Chao Chao